Bienvenidos a RSTV. Hoy hemos invitado a Chesca Patop, gerente general de Techo, para que nos explique acerca de su campaña de sensibilización contra la pobreza y su campaña de recaudación que ejecuta Año Año. Bienvenida Chesca. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Se empezó el día 8 de julio. El primero de julio en realidad. El primero de julio. ¿Hasta cuándo va la campaña? Hasta el 31 de julio. ¿Y cómo vas? Bien, bastante bien. Justo la campaña tiene diferentes hitos o eventos importantes durante el mes. El primero fue un evento de lanzamiento que se llamó Techo 360, que fue en la Universidad Católica, que reunió a más de 50 jóvenes que asistieron al evento de lanzamiento. Y el 8 y 9 tuvimos colecta en calle, en diferentes distritos de Lima, que logramos movilizar más de 1.500 voluntarios. Y de hecho ya tenemos la cifra recaudada como última primicia. Bien, bastante bien. Superamos los 100.000 soles. Así que estamos súper contentos porque sí hemos superado la meta de años pasados. Entonces súper felices por el gran trabajo que hubo en calles con voluntarios y aliados. ¿Qué sigue estas fechas? Estos días hasta el 31, que es la campaña de recolección. Sí, nosotros tenemos diferentes métodos de recaudación. El más importante era la colecta, que era el que tenía el monto más alto de recaudación. Y tenemos dos otros mecanismos. El primero, que es Precio Techo, que es una alianza con diferentes empresas, como Sodimac, Linio, Uber y demás, en el que durante el mes de julio, por un porcentaje de la compra de producto o adquisición del servicio, se dona un monto a techo como organización. Y el otro es una alianza con Movistar, que tenemos para envío de mensajes de texto. Ah, qué bueno. ¿Y cómo va a estar ese mensaje de texto? ¿Es nuevo? ¿Es la primera vez que lo usan? Sí. No, no es la primera vez que nosotros nos salíamos a Movistar, pero es el mensaje de texto. ¿Qué expectativas tienes con esa línea de...? Bien, expectativas altas. De hecho, sí, como la estrategia depende de la campaña de comunicación para los mensajes de texto. Y estuvimos difundiendo como la oportunidad de financiamiento en calles durante la colecta y lo hemos estado haciendo en nuestros medios digitales también. La expectativa es alta, pero igual sabemos que es como un piloto porque aún no sabemos mucho al respecto, pues, ¿no? Que es una estrategia nueva para nosotros como ONG. ¿Cuánto se podrá recaudar a través de las empresas afiliadas o auspiciadoras de esta campaña? Nuestra meta es 50.000 soles para que el monto total de la campaña sea 200 o 250.000 soles, incluido lo de la colecta y lo de los mensajes de texto. Esto hasta fin de mes. Exacto, hasta fin de mes. ¿Qué pasa con empresas que, por decirte, quieran seguir colaborando durante el año? O sea, sigue abierta la opción. Sí, nosotros tenemos diferentes alianzas con empresas. O sea, un expreso techo, que es lo que le estaba comentando ahorita ahora por la campaña institucional, pero las otras actividades con empresas que realizamos son voluntariado corporativo, que es básicamente la construcción de viviendas de emergencia en asentamientos humanos de Lima, en conjunto a empresas. Es decir, al fin de semana... ¿Hay cuántos voluntarios puedes tener para este año? Ahí depende... Es mayor que la recaudación, que la campaña de recaudación. Sí, o sea, como en el año esperamos construir al menos 100 casas con empresas, que eso debería movilizar al menos 1.000 a 2.000 voluntarios corporativos. Es un voluntariado corporativo con grandes empresas. Sí. ¿Este año con quién tienes? Bueno, este año ya hemos tenido con Sodimac, con DHL, vamos a tener con Siemens, con varios, en verdad, con Orch, con Bancos... ¿El año pasado, creo que esperando con Interbank? No. No, nosotros hemos trabajado con el BCP. O sea, trabajamos con el BCP, pero no en voluntariado corporativo, sino en un aliado como estratégico, porque nos asesoran en diferentes cosas más organizacionales de techo. Este año, estas 100 viviendas que proyectan ustedes, ¿en qué zonas van a estar? ¿O dónde han ubicado para construirlas? O sea, nuestra meta del año son 100 viviendas corporativas con colaboradores, pero en total, total, son 250. Ah, qué bueno. Porque las otras 150 las construimos con universitarios, jóvenes o escolares también, en diferentes construcciones del año. Ya. Y estamos en cinco distritos de Lima, como San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Manchay, Pachacamac y Mi Perú, que es parte de Ventanilla. ¿Cómo identifican la zona donde ustedes van a constituir estas casas? Bueno, es todo un proceso de reconocimiento. Nosotros somos una organización de voluntarios, entonces lo primero que hacemos es un mapeo en los distritos en los que trabajamos, en comunidades o asentamientos humanos que parece que tengan necesidad o que tengan condiciones extremas de pobreza. Entonces hacemos un mapeo, como investigando con las municipalidades, investigando un poco con algunas de las familias del asentamiento, para luego pasar a una preselección y sí comenzar a hacer encuestamiento o relevamiento de información masiva. Porque tenemos actividades que se llaman escuelas encuestadoras, que se realizan tres veces al año, que movilizamos como 100, 200, 300 voluntarios, y lo que hacemos es levantar encuestas. O sea, vamos casa a casa en asentamientos humanos para llenar una encuesta y saber cuánto ingreso tienen por familia, cuántos integrantes tiene la familia, si es que no tienen acceso a servicios básicos. O sea, es toda una investigación preliminar para finalmente decidir si es que se trabaja con el asentamiento humano. Porque una vez que nosotros preseleccionamos el asentamiento humano, se les presenta en asamblea la organización y ellos son los que aceptan si trabajar con nosotros o no. Porque el techo sí se caracteriza por ser un trabajo muy horizontal. Entonces sí, como el corazón de nuestro trabajo es el trabajo en conjunto. Entonces sí y solo sí el asentamiento humano decide trabajar con nosotros y tenemos quórum, digamos, es que iniciamos el trabajo formal junto con ellos. Chesca, en caso que haya donativos, materiales, por ejemplo, calaminas, planchas de drywall, etc. ¿Cuál es el trámite? ¿Cuál es la forma? Bueno, pueden escribir al fanpage de Techo, que es techo-perú, o si no me pueden escribir a mí, que mi correo es chesca.patou.techo.org para comenzar las coordinaciones en las donaciones o los donativos. ¿Cuál es el balance, antes de finalizar la entrevista, de la labor de techo en nuestro país? ¿El balance? ¿El total de viviendas que se han podido elaborar? Bueno, en total hemos podido construir más de 5.000 viviendas de emergencia. De hecho, el año pasado inauguramos una casa 5.000, pero más allá de eso, trabajamos con 25 asentamientos humanos de manera activa. O sea, ese es como el principal motor de la organización, porque sí nos caracterizamos por no ser asistencialistas, sino promover un trabajo en conjunto. Entonces, más allá como de las viviendas construidas, yo diría que está el impacto en las personas con las que hemos podido trabajar, que son voluntarios, también son vecinos, y de hecho también son líderes comunitarios. Chesca, te dejo las cámaras para que invites a las personas que sigan colaborando y sigan aportando para esta probable campaña. Genial. Bueno, y para cualquier colaboración pueden entrar a nuestra página web, que es www.techo.org.peru, para poder hacer diferentes donaciones o también hacerse socio. Ser socio de techo significa aportar una cantidad mínima, digamos, de su salario o de su remuneración mensual, para poder soportar nuestros programas y proyectos de manera continua. Entonces, ahí sí los animamos a ser socios y ser colaboradores de techo, así como también voluntarios, y se suman a este gran reto que tenemos de la superación de la pobreza. Gracias, Chesca. Gracias. Ha sido Chesca Pató, gerente general de techo. Ya saben, tienen que colaborar, tienen que... siguen abiertos los aportes que ustedes pueden hacer a techo, una loable acción que está desarrollando esta institución. Ya regresamos. Gracias.